Báilame como si fuera la última vez Young Money Young Money Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, 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 rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 t como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui 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 rumba y 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